Música Hoy esta mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levanta de mañana Mira que ya nació Oh, 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 oh